Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Party in D-Ghetto, in a D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto 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 En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le baje, ponganla de tegui de gari Ese culo es de aquí